Muchas gracias, señor Presidente. Hoy voy a reiterar un planteo que hice e hicieron algunos compañeros ediles respecto al saneamiento que existió, y digo existió, porque en el barrio Villa Guadalupe, si nos dimos una vuelta en algún momento, vemos cómo corren las aguas hervidas por la calle, y es un tema que los vecinos plantean continuamente. Y no es para menos esta especie de saneamiento que se realizó cuando se regularizó en el marco del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, P.I., fue una solución para el momento, pero hoy está saturado, con caños de escasos centímetros que se ven obstruidos y que continuamente están volcando las aguas negras en veredas y alcantarillas. Vuelvo sobre el tema, considerando este un buen momento para reiterar el pedido a OCE, porque en Durazno se van a hacer nuevas intervenciones en temas de saneamiento, y queremos recordarles esta problemática para que la tengan en cuenta, puesto que es un tema que ya tiene antigüedad, por así decirlo, y necesita realmente una pronta respuesta. Invito a las autoridades de OCE, que se están acercando a Durazno, para trabajar en esos otros proyectos, que se den una vuelta por el barrio y analicen la posibilidad de dar respuesta a esta necesidad. Que tengan en cuenta las carencias que existen en el mismo y cómo les cambiaría la calidad de vida a estos vecinos. Teniendo en cuenta que nuestra Constitución reconoce a todos los habitantes de la República el derecho a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y equilibrado, siendo el Estado y las entidades públicas en general quienes deben promover un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, protegiendo el medio ambiente, donde la Reforma Constitucional del 2004 estableció que el acceso al saneamiento constituye un derecho fundamental. Solicito que mis palabras pasen al directorio de OCE, al intendente departamental y al Ministerio de Salud Pública. En otro orden de cosas, quiero compartir la confirmación de las nuevas obras que comienzan en pocos días, las licitaciones que ya vinieron del Tribunal de Cuentas, Cordón Cuneta, Asfaltado, Badenes, en Barrio Cementerio, Plantancap, Balneario Independencia. También obras de bacheo de hormigón en la ciudad, calles como Joaquín Suárez, Orrilla, Sagnioli y otras. Todo con dinero de la Intendencia. Felicitar a la Administración que sigue haciendo obra. Muchas gracias, señor Presidente.